Adriana Cibori desde Montevideo, nos va a ampliar la información, te saludamos Adriana. Se han anunciado entonces nuevos encuentros de la canciller Delcy Rodríguez con movimientos sociales, organizaciones sindicales. ¿Qué se sabe del particular en este minuto? Hola Reyes, un gusto saludarte. Así es, primero contarte que hoy en la mañana ya las comisiones de Mercosur, estamos hablando de Venezuela, a pedido de Venezuela, se reunieron Venezuela, Uruguay, Brasil y Argentina. Bueno, ¿qué resolvieron? Continuar este diálogo directo entre los países del Mercosur, recordemos, para el 9 prácticamente de febrero del año que viene, así que eso va en camino de una resolución de controversia en definitiva. Por otro lado, tú decías los movimientos sociales, efectivamente hace más o menos una hora se reunió la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, con diferentes movimientos sociales, en este país también con la Central Nacional Única de Trabajadores, que agrupa todos los sindicatos en este país y prácticamente todas las asociaciones de trabajadores de Uruguay. Bueno, se reunieron, los trabajadores les dieron el apoyo concreto y directo a Venezuela en este tema de Mercosur. Para ellos, Venezuela es parte de Mercosur para los trabajadores uruguayos, por supuesto, para ellos también. Venezuela es presidente pro témpore del organismo regional, en definitiva. La canciller hablaba luego de esta intervención, luego de este, digamos, encuentro con los trabajadores y entre las cosas que decía, que ellos son de Mercosur y seguirán siendo de Mercosur. La idea es continuar esta, bueno, este resolver las controversias, lo que hay entre los países del bloque regional. Recordemos que en esto no está participando Paraguay, ellos decidieron faltar esta cita y no venir. Bueno, ya sabemos cuál es la posición de Paraguay. ¿Qué es lo que se está dando ahora, Rey? En ese momento está la canciller de Venezuela reunido con el presidente del Frente Amplio, que es el partido de gobierno, y también se va a reunir con las comisiones internacionales del Frente Amplio, justo acá, a donde estamos, en la casa del Frente Amplio, que te repito, es el partido de gobierno. También estamos esperando, en definitiva, que dé unas declaraciones luego de esta reunión. No han dejado de entrar a la presa, son reuniones cerradas, sin embargo, estamos esperando esas declaraciones. Bueno, te podría decir que las expectativas hasta este momento son muy positivas, luego, que te repito, que en definitiva decidieron seguir en esta reunión para resolver las controversias para el año que viene, el 9 de febrero. Sin duda alguna, es un paso positivo. Así es, Adriana. Muchísimas gracias por toda esta información. Te saludamos nuevamente. Hasta la próxima. Adriana Siburi, nuestra corresponsal, nos mantiene al tanto de lo que está aconteciendo en este minuto en Montevideo, la capital uruguaya, con la presencia de la canciller Delcy Rodríguez.